En Cali, los centros comerciales abrieron sus puertas de nuevo hace un mes. ¿Qué tan positivo ha sido para los comerciantes y cómo se comporta el caleño ante esta nueva normalidad? Esto fue lo que encontramos en un recorrido que hicimos por algunos de los centros comerciales de la ciudad. La reapertura ha sido muy gradual porque no todas las marcas contaban con sus protocolos de bioseguridad y nosotros como centro comercial, pues claramente somos muy rígidos en esa parte. El balance ha sido positivo porque los clientes de hecho han venido directamente a su función, no como anteriormente, pues de pronto cuando tenían la oportunidad de transitar con mayor tranquilidad y con mejor espacio. El que venía a vitrinearnos, ahora el que viene es un comprador casi que fijo. Llegamos como nuevos, todo para nosotros es un aprendizaje. Para nosotros ha sido un reto, un reto bien importante porque nosotros no vendemos solamente un café, nosotros realmente lo que queremos es brindar una experiencia. Entonces, dar una experiencia sabiendo que no podemos tener gente sentada, que ni siquiera podemos darle una sonrisa. Si tú sonríes no se nota mucho, el mensaje en el vaso siempre ha sido nuestro plus, pero esta vez como que tiene un poco más de relevancia por lo mismo, porque estamos diciéndole al cliente como que, hey, no podemos dejarte acá sentado, no podemos, pero seguimos acá y queremos que te sigas sintiendo bien con nosotros. Hay algo de temor, pero de igual manera con nuestros protocolos de seguridad, la buena información, igual si hemos tenido una buena acogida por parte de nuestros clientes, pues ya tenemos la entrega inmediata a nuestros equipos y teniendo en cuenta que no tienen que hacer una fila muy larga para entrar a otros sitios. Realmente ha sido mejor de lo que esperábamos, pues nosotros esperábamos que iba a ser muy poco la influencia de clientes y no ha sido bastante alta. Hay unos que le tienen mucho miedo, se quedan afuera o mandan el mensajero, etc. O llaman mucho a utilizar las plataformas virtuales. Esos clientes que hicimos en Vida Normal, esos mismos clientes son los que vienen y nos dicen, oye, los extrañamos un montón, de verdad necesitamos nuestro café. No, es impresionante, ni siquiera vienen a tomarse simplemente el café o a llevarse su café, sino de una cogen el vaso y leen y dicen, me hacía falta esto. Hubieron muchos clientes que por razones obvias, por fallas en sus dispositivos, pues tuvieron inconvenientes para poder tener acercamiento con sus seres queridos, como son las videollamadas. Entonces ha sido como el servicio que más han utilizado en el momento, que es el área de servicio técnico. Cerramos las tiendas, pero vimos que la gente en sus hogares empezó a utilizar todos sus equipos y se dieron cuenta que les hacía falta o ya lo tenían deteriorado o tenían que ya recambiar los sartenes, las baterías, las licuadoras, las anducheras. Ha sido para nosotros reconfortante, después de estar tres meses confinados en nuestros hogares y volver como a salir a la luz. Es muy bueno para los empleados como tal, porque estuvimos prácticamente dos meses y medio en casa y el empleado llega motivado. El día sin IVA para nosotros fue un día muy positivo, para nosotros fue mejor que un diciembre. Y aparte de eso, pues igual en todo el transcurso de la semana también hemos tenido unas buenas ventas. El segundo día sin IVA, por todas las condiciones que tenía, el flujo de personas fue menor. Dividir la cédula en la mañana, los impares, en la tarde los pares, no fue muy positivo. Nosotros como centro comercial considero que manejamos todos los protocolos y considero que la alcaldía también puede revisarlo y darnos la oportunidad de que vengan todo el día. Mientras no haya una reactivación total de todos los sectores, no vamos a recuperar el dinamismo y el tráfico que traíamos en el año 2019. En este año 2020 hemos tenido una reducción de tráfico cercana al 80% respecto a un día normal del 2019 y este es más o menos el mismo comportamiento en ventas. Al colombiano nos gusta todavía ir a un centro comercial, nos gusta ir ver el producto, tocarlo o verlo, no necesitan la necesidad de tocarlo, pero sí verlo. Entonces eso también ha dificultado el tema de la venta de muchas marcas. El nivel de ocupación o de esas marcas que se están yendo es más o menos como del 8 o 9% de lo que tenía el centro comercial. Es muy triste porque no queremos que claramente las marcas se nos vayan, pero este tema ha sido muy complicado para muchas marcas. Consideramos que los centros comerciales son los espacios más seguros en temas de bioseguridad que puede tener una ciudad. De esa forma le hemos transmitido al gobierno nacional, al gobierno municipal que estamos preparados para poder adelantar la reapertura de estos sectores. Creo que la filosofía debe ser, tenemos una nueva normalidad, una nueva realidad que nos durará seis meses, un año, dos años, no sabemos cuánto nos vaya a durar, pero no pueden seguir los sectores cerrados esperando una solución a la pandemia. Pues desde los últimos tres, cuatro meses que comenzó la cuarentena es primera vez que vengo a un centro comercial. Entonces estoy un poco nervioso, pero me gusta ver que las medidas de bioseguridad y la gente sí está respetando como que los espacios. Pues estoy feliz disfrutándolo porque muchos días en casa, pues todo cambió, ¿no? Entonces de pronto este espacio, estoy aquí feliz. Aproveché para tomar el café. ¿Han aprovechado los días sin ir? Sí, claro. Pues aprovechamos el primero, sobre todo porque pudimos venir, aquí todo estuvo súper ordenado. Algo que me extraño mucho, que sé que falta mucho para poder abrirse porque se necesita mucha organización, sería los cines. A mí me gusta que los centros comerciales se hayan abierto, pero pues uno no se puede sentar ni siquiera a tomarse un café. Así que yo vengo y entro y voy de salida. Siempre he pensado que no tenía que venir, a no sé qué es necesario para intentar exponer un poco al menos al virus, pero tristemente uno se cansa, ¿no? A pesar de que no es la idea, que uno tiene que quedarse en casa. Las medidas de bioseguridad me parece que sí están funcionando, así que podría venir más seguido. Las medidas de bioseguridad me parece que sí están funcionando, así que sí están funcionando, así que sí están funcionando, así que sí están funcionando.